¿Por qué no te pones vos más ahí? What's up? Aquí estamos con Manny y aquí Octavia en Estados Unidos increíble Un abrazo ¿Una filmadita? Claro ¿Está corriendo? Haciendo historia en Estados Unidos Manny y Octavia Saludos, saludos Saludos hasta la yacta a todos los cochabambinos ¿En dónde nos venimos a encontrar? Cochabamba Cochabamba Próximamente un colabo, Manny y Octavia Gracias